Bueno, iniciamos la grabación el día 27 de julio de 2023, emitiendo desde el Centro Sorbas, el taller barra... un grupo barra quedada de Python. Dani, esta semana, aparte de la fiesta, ¿has podido hacer algo? Vale. Bueno, espera, teníamos algo pendiente, que era tu versión, tu versión del Black ya era, ¿no? Vale. Venga, pues comparte pantalla si quieres, y vamos a ver eso. Vamos a ver. Ponlo lo más grande que puedas, que no sé, es para que se vea bien en la grabación. Vale. Pero así se ve. Yo creo que ya sí, yo creo que ya sí. Vale. Venga. Vale. Venga. Siete y medio, intentas más, otras caballos reyes, cuentan, vale. Venga, vamos al tema. Apuestando, venga, apuestando, apuesta lo que tú ves. ¿De dónde has sacado las imágenes o eso, los códigos de... se ve una espadita, ¿no? Sí. Una espadita ahí. ¿Y lo otro, que es lo verde, que ha sido? Se supone que son los bastos, pero es que no habían aparecido. No se ha puesto un árbol. Ah, vale. No habían aparecido. Vale, vale, vale. Entonces, ahora mismo, tenemos un... cero y medio. ¿Qué es lo que cuenta cero y medio, a los caballos? Sí, son dos caballos y reyes. Vale, y le has puesto una C, al rey una R. O sea, te has customizado, te has currado tú solo las cartas. Muy bien, muy bien. Vale, venga, pues... vamos para adelante, dos y medio, pues habrá que seguir, ¿no? Esto se ve un poco movida, pero bueno. Sí. Sí, pero en el programa original también se veía movida alguna, también, ¿eh? Venga, cinco y medio, nos aparentamos, venga. No hemos plantado, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada, que está robando gasta del otro. Ah, vale, vale. Hemos ganado. Hemos ganado. Muy bien. Ah, pues muy bien. Está salido muy bien. Te ha faltado el... cambiar el idioma totalmente. El presenter, tu continuo, el dealer, el player, todo eso. Ah, verdad. Pero no te das cuenta que lo de salir no funciona, que no busque con el chip. Ah, pues no. ¿Y por qué no funciona? ¿Dónde está? Eso estará en el main, en el programa principal. Vete al programa principal, a ver. A ver, main, ahí está, money, pam, pam, al final estará, ¿no? Eh, get value, get value, get value, spreader, pam, 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 aquí. Eh, si puse lo del pulso de intervalo continuar, aquí. ¿Pulso de intervalo continuar? ¿Y dónde está lo de...? ¿Para salir? No, bueno, vamos a mirarlo, a ver dónde está, dónde estaría. ¿Dónde habría que ponerlo eso? Sí, yo creo que lo he visto por aquí. Ahí. Aquí. Salir. Es que lo pusiste en español. Eso sí lo has cambiado. Entonces, pon salir. Ah, vale. ¿No te sale? No. ¿Por qué no? Ah, ya. Ya lo sé, ¿por qué no? Espera, te voy a saludar, vamos a saludar, eulogio. Se ve claro en el código, ¿por qué no te sale? Tú mira la línea 115 y 116. Vale, eso. Debe de funcionar. Salte. No, bueno, ahora no te va... Tienes que... Dale al control-c ahí. Control-c y debería salir de... Ahí. Vuelve a ejecutarlo. Ahora sí, era eso. Era eso. Muy bien, muy bien. Me llena de satisfacción ver que ha hecho un muy buen trabajo aquí. Bueno, y ahora viene el momento de agente secreto, ¿no? De descifrar y descifrar el mensaje. ¿Qué me puedes comentar de eso? Voy a abrirlo. Porque, bueno, para recordar a la audiencia que tenemos, que es básicamente eulogio, te había tocado de tarea para esta semana el cifrado, hacer un programa de cifrado del... Bueno, hacer el programa del libro del cifrado del César y el programa del libro del descifrado del César, ¿vale? Que son los dos complementarios, ¿vale? A grandes rasgos, ¿qué te ha parecido? ¿Los podías hacer los dos? Coméntame algo. Sí, pues, este es un montón de más corto que los otros. Y en lo que consiste es que el cifrado del César es que tú le metes una palabra y un número y entonces mueves las letras de esa palabra el número de caracteres que tú le digas. Por ejemplo, si tú le metes una A y le pones un 3, pues el lavabo se va a convertir en una B. Y así funciona el cifrado del César. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? ¿Solo leyendo el código del programa o mirando algo más de Internet? Mirando el código ya te lo explica bastante bien, pero también he mirado por Internet. Ajá. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Es uno de los cifrados básicos de los primeros que se inventaron y, bueno, como su propio nombre me indica, lo usó Julio César. Usaban una cosa muy chula que era un bastón, y no sé si lo has visto eso en los artículos que habrán leído. Era un bastón, claro, que era cilíndrico, el bastón es cilíndrico. Bueno, aquí tengo un bolígrafo, ¿no? Como un bolígrafo, imagínate un bolígrafo cilíndrico y entonces imagínate que coge una tira de papel, una tira de papel y la vas enrollando haciendo una hélice aquí en el bolígrafo, ¿vale? Esto te sirve para mandar mensajes secretos a la novia en clase, ¿vale? Entonces, pones la tira de papel aquí, o sea, recortas una tira de papel, de folio, y la vas subiendo, la vas subiendo y te forma una hélice, tipo ADN, ¿vale? Y ahí va escribiendo, escribe el mensaje hacia abajo, ¿vale? Que tú lees el mensaje claramente aquí en el papel enrollado. Y luego desenrolla. Y escribe en letra aleatoria alrededor de las letras que has escrito. Entonces, si la novia tiene el lápiz del mismo grosor, un lápiz del mismo grosor o bolígrafo, tú le tiras el papel y ella lo enrolla en un lápiz o bolígrafo del mismo grosor, en una de las líneas verticales podrá leer tu mensaje. Si el lápiz o bolígrafo es de distinto grosor, tu mensaje no podrá ser leído de manera fácil, porque no coincidirá en la misma columna. Esencialmente, el cifrado del César, de una manera, pues, muy ingeniosa. Y es como lo usaban, porque los generales romanos llevaban cada uno una vara de un grosor distinto. Y todos los mensajeros de cada legión tenían la vara de ese mismo tamaño. Y entonces se mandaban... O sea, los mensajeros no. Los jefes de esa legión tenían la vara de ese mismo tamaño y escribían sobre la vara, como te estoy diciendo. Entonces se mandaban así los mensajes. Bueno, después de esta anécdota de Abuelo Cebolleta. Bueno, pues el primer problema que era cifrar o descifrar. Era cifrar, ¿no? Sí. Vale, venga, adelante. Bueno, hace las dos cosas. Pero no puede hacer... Bueno, pero... ¿Que has juntado las dos cosas en un programa solo o cómo? No, 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 que lo hace así. Dice que siquiera he inscritado, lo he inscritado. Pero si no lo tiene dividido en dos programas este hombre en el libro. Ya, pero en este tú le tienes que poner... Mira, lo enseño. Mira, mira, está bien aquí. ¿Encriptamos uno primero? Venga. Vale. Y te pide aquí que... Que metas un número del 025. Que son las... Las letras que se moverían la palabra que tú ganas de lo que quieras meterle. Sí. Sí. Vamos a poner, por ejemplo, el 025. ¿Y qué mensaje ponemos? Lo que tú quieras. Vale. Sí, te va aquí. Ajá. Vamos a ponerle que es sensible. Lo has copiado. Pero de cara, no ha funcionado esto. Que se supone que tenía como una librería esto puesta para que se copiase solo. Al darte mensajes. Sí, la paperclip esa, ¿no? Sí, pero no ha funcionado ahora. Bueno, pues... Lo puedo encontrar. Cópialo directamente. Sí, yo sé lo que está. Pero aquí le tienes que meter el número de... La dada. Vale. Sí. Y te devuelvo al mejor. Vale. Ya... Ah, ya me acuerdo por dónde iba esto. Sí, sí. Vale. Sí, el otro... El otro programa... Bueno, ya me callo, me callo. Sí, ya me acuerdo cómo lo hacía. Sí, vale. Bueno, venga. Explícame esto cómo funciona. Ya un poco más en detalle. Pues esto funciona. Primero, no importa la librería esa de lo de... O sea, desde el contexto. Sí, que ahora no ha funcionado. Sí, que hemos visto que no funciona. Sí, porque tiene... Si hay error, pues hago un paso y ya estoy capaz de ir directamente a lo siguiente. Sí. Tiene aquí la variable con los símbolos, que son las letras. Uh-huh. Y ahí empieza el wild. Te preguntaba si quieras encriptar o desencriptar. Espera, 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 espera. Aquí ni main ni historias, ¿no? Aquí no hay funciones, ¿no? Hay un wild. Pero que no hay funciones. No hay dev main, ni dev no sé qué, ni ser no sé cuánto. Es tan fácil. O sea, y además son pocas líneas. Son ochenta y tantos, ¿no? O sea, que es un programa sencillo, sin funciones y sin nada. Que va directo a lo que va. Sí. Vale, venga. Sigue, sigue. Pues aquí tenemos lo de, te pregunta si va a encriptarlo o desencriptarlo. Y tú le das la respuesta y te lo pones con el punto lower en minúscula. Uh-huh. Entonces, si la respuesta es C, el punto start with, esta vez que, por ejemplo, tú aquí, te pregunta lo de la S, o si empieza por E, después da igual lo que le matas que te lo va a detectar como para encriptar. Sí, 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 sí. Muy bien. Y lo mismo con la B. Uh-huh. Vale. Después, aquí hay otro white. Uh-huh. O sea, es que la máxima key, el máximo número de letras que se puede mover la palabra, es la longitud de símbolo, que son 26, que son las letras del abecedario sin la ñ. Sí. Y menos uno, porque si no se quedaría igual. Sí. ¿Y qué I se entiende aquí por, estos son términos criptográficos, qué I es la llave, que la llave es lo que tú dices, precisamente. En este caso, en este encriptado y desencriptado es lo que vas a mover la letra hacia un lado o hacia otro. Muy bien. Y entonces aquí te haces el print de este print de aquí. Uh-huh. Que te da las keys que quieras meter. Y te mete un format para meter esto de aquí. El max case de aquí. Uh-huh. Uh-huh. Aquí te pide el... ¿Cómo es? Sí, en la línea 45 es un poco lo que vimos, el programa que vimos la semana pasada. Los programas estos que tienes que meter la información y entonces que te piden que le metas alguna... que tú le introduzcas información y entonces que tienen que limpiar la información que tú le metes y tal. Y entonces el response es una... Es un... Response es una cadena de texto siempre. Pero la cadena de texto puede representar un número o no. Entonces tú puedes... Es que tú puedes poner... La gente puede ser muy tonta. Podemos llegar a ser muy tontos. Entonces te puedes pedir... Indíqueme la key, el número de desplazamientos. Y tú en lugar de poner el número 5, a lo mejor pones 5 en letras. Hay gente que puede pasar cualquier cosa de esas. Entonces pones 5 en letras y claro, response es 5 en letras. Y claro, la máquina no entiende eso por ahora. Entonces, response... Tienes que comprobar que son... Es una cadena de texto pero que corresponde a unos números. Y de ahí viene eso de response is decimal. Mira si response... La cadena de texto representa número. ¿Vale? Y entonces pasa con el continue otra vez para el white. Sí. Y si... Entonces aquí tiene un i de si es menor que cero la respuesta que tú le has dado. O... No. ¿Quién mayor o iu? Igual. Si está entre cero... Si está entre cero y 20... Y el número del símbolo y 20 y algo... Te lo va a coger como bueno. ¿No? Y se guarda como veis. Vale. Y ahora pregunta. Y si yo he puesto response menos 1, que resulta que es un número, o menos 10, es número. Por tanto pasa la línea 45, pasa la 46, no hacer continue. Y entonces ¿qué pasa a la 47? Si yo pongo menos 5. ¿El if se ejecuta? No. No, no se ejecuta. Entonces ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una función o estamos en un white? En un white. ¿O entonces qué pasa? Te vuelvo al principio. Porque vuelvo al principio. Y vuelvo a probar. Te vuelvo a pedir que imprima una... Pruébalo. Que está justo en esa línea. Que está en el código. No, no, si lo tenía ya en esa línea. Ahí. Ponle ahí menos 5, veo menos... Lo he parado. Ah, vale. Vale. Lo ejecuta y... ¿No ves? Vuelve al principio. Sí, lo que esperábamos. Bueno, seguimos. Y con 0 me da igual. Ah, muy bien, muy bien. Y aquí te hace un primis que te dice... Te introduzca el mensaje para... Y ya... Informas del mode. Te puede ser tranquilizado. Te encrita, según lo que tú le has dicho. Coge el mensaje que tú le das. Lo pasas en mayúsculas porque el... El cifra de este sale en mayúsculas. Y aquí guarda un... Una variable. ¿Una cadena? Una cadena, eso. Que es ya... Para guardar después lo que es el texto encriptado o desencriptado. El for va recorriendo... El mensaje es lo que tú quieres, encriptado o desencriptado. Y el for va mirando cada letra. El símbolo ese es la letra del mensaje. Por ejemplo, si tú has puesto hola, en la primera interacción del for el símbolo será h, en la segunda interacción del for el símbolo será o, luego será el símbolo l y así. Va a ir recorriendo el... Va a ir recorriendo las letras de la cadena que tú hayas metido. Y esas letras las va metiendo en símbolo. Entonces, uní, que si la letra de aquí está en símbols, que era la cadena que había recorriendo la letra... Sí, pues si pasa eso, hace símbols find. Busca... ¿Symbols find? ¿Symbols qué era? Era una cadena de texto, ¿no? Sí. Una cadena de texto con el abecedario, básicamente, ¿no? Entonces, find te busca la letra. La letra. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Este hombre, una cosa que siempre... Este hombre suele hacer buenos programas. A mí me gusta el estilo... Oh, sorpresa. Tenemos a alguien. Hola, Leo. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Te escuchamos lejos? ¿Es que no estás en España? Ah, con razón te escuchamos lejos, porque estás en la Ida de Terra. Por eso es... Ah, aquí está el ordenador. Nadie me puede oír bien. Ah, vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal las vacaciones? Bien. Un poquito gris, pero bien. Bueno, eso no es sorpresa para a Ida de Terra, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿En qué parte estáis? ¿Norte, sur, este o oeste? No sé. Ah, claro. ¿Pegando a Escocia? Esto sí. Ah. En Terra. Ah, muy bien. Bueno. Dile a tu madre que ponga alguna foto en el grupo para darnos envidia. De los prados ingleses. Bueno, no os conocéis, como decía, Dani es un alumno nuevo que tenemos del Pozo La Higuera. Es mitad murciano, mitad almeriense. Y Leo God es mitad inglés, mitad tabernero, de taberna. Y, bueno, y Eulogio, que Dani no lo conoce bien, es que no tiene cámara de vídeo. Es de Sorba. Es 100% chorreón. Lo que pasa es que no tiene cámara de vídeo. Ni audio tampoco. Se comunica por el chat. ¿Vale? Bueno. Pues, Leo, no sé si estás al tanto. Esta va a ser la última clase. Estamos en la última clase. De hecho, estamos en la última media hora del taller de programación de antes del descanso de agosto, que vamos a hacer un descanso. Ahora, al final, hablaremos de cómo lo vamos a retomar y cuándo. Y esta clase es una clase que se ha preparado Dani, porque el taller ya no es taller, ahora es grupo de programación. Y cada uno tiene que prepararse los programas y explicarlo al día siguiente. Y entonces, a Dani le había tocado esta semana un programa que encripta los mensajes, los pone en código secreto, digamos, con el método de encriptación del César, que es uno de los más sencillos. Que va desplazando las letras de la palabra, va desplazándola una distancia. ¿Vale? Por ejemplo, si la palabra es hola y él ha dicho que la clave de encriptación es de longitud uno, pues la última A de Lola se convertirá en una B, por ejemplo. Bien. Y estábamos, estaba ya Dani analizando el programa. Y estaba yo comentando una cosa del análisis que está haciendo Dani. Bueno, que el hombre, el libro que estamos siguiendo, que se llama el de... Espera, espera un momento, que lo tengo por aquí. Es que no sé si el libro lo tienes tú a mano, Leo, o pongo por aquí el enlace. Yo no lo tengo, ¿vale? No lo tengo. Espera, control-C, espera un momento. Pongo por aquí, por el chat. Ese es el libro, muy bien. Por aquí pongo el enlace. Y en este enlace, se ve directo... El enlace me gusta incluso más que el PDF, porque si pinchas en cada tema, te va dando el programa casi, casi ya, nada más que copiáis y pegáis y se puede leer muy bien. Vale. Pero Dani, Dani, pon el programa. Me encantan los programas de este hombre. Y cómo piensa, y la filosofía dívida que tiene este hombre, que todos los libros los pone gratis... Me encanta todo eso. Pero en este programa no ha sido muy afortunado. Porque la elección de los nombres de las variables es mala. Es mala, porque elegir Symbols como nombre para el listado del abecedario, pues no. Si dice el abecedario... Sube para arriba, Dani, que no vea Leo. En Symbols guarda el abecedario. ¿Cómo se dice abecedario en inglés, Leo? Alphabet. Alphabet. Pues no podía poner haber puesto alfabet en vez de Symbols. Y luego, baja, baja, Dani. Y luego, en vez de... Si Symbols in Symbols, pues si pones If Letter in Alphabet, si las letras están en alfabeto... No, es que no... O sea, me chirría un poco la elección... Es importante, es importante elegir bien los nombres de las cosas en los programas. Tanto los nombres de las variables como los nombres de las funciones. Si no eliges bien los nombres... A lo mejor ve el programa tú, tú mismo. Ve el programa dentro de un mes y no sabía ni lo que quería hacer el programa. Y ya no te digo otra persona que no esté dentro de tu cabeza. Elegir bien los nombres es la mitad del trabajo para documentar bien un programa. Y documentar bien un programa es una cosa bastante importante. De hecho, como podéis ver, la documentación que el hombre hace es bastante buena. Porque cada cuatro o cinco líneas hay una línea en verde con la almohadilla que te va diciendo lo que va haciendo. O sea, eso está bien, pero lo otro me chirría. Bueno, sigue, Dani. No te molesta más. Pues aquí coge el número... El número donde está la letra del alfabeto, que es la letra que está buscando. Y si ha elegido el modo de encristal, pues se lo suma. Y si ha elegido el de encristal, se lo resta. Vale. Y está la línea 77. La línea 77. La línea 77. Translated. ¿Cómo empezaba esa? Es Translated la variable esa. ¿Dónde estaba definida? Ahí. Está vacía. La estaba vacía. Y entonces, baja para abajo. Empiezas a llenarla. Si te das cuenta, la línea 80... O bueno, perdón, 77. Si te das cuenta, Translated, al principio está vacío. Pues a vacío le sumamos el símbolo. El SymbolsNumber, ese que viene ahí, es la letra codificada o descodificada. Bueno, abajo está, en el 88 está, sin codificar o codificada. Pero bueno, lo que voy. Resumiendo, la 77 y la 80, básicamente hacen lo mismo. En el sentido de que Translated, que no tenía nada, lo va llenando con los símbolos descodificados o codificados, ¿vale? Y en Translated tiene, pues eso, al final de todo el ciclo tendrá la cadena que en principio estaba vacía. Esas dos líneas la van llenando de las letras codificadas y descodificadas, ¿vale? Y bueno, al final... Y bueno, ahí te hace un... Sí. Sí, Dani. Y al final estás un print y prueba lo de... Con la biblioteca Piper Flip a copiarte el texto en el portafolio. Ajá. Muy bien. Y entonces, bueno, vamos a poner el programa... Hazle un ejemplo del programa a Leo, que no lo ha visto en acción, y ya pasamos al otro. Vale. Se pregunta que si quieres encristado o desencristar. Se va a poner, por ejemplo, a encristar. Esto es el número de letras que quieres que... Que desplace de la palabra o la frase que tú le das. Vamos a ponerle, por ejemplo, una letra. Y que le apagamos hola, que es lo que había dicho Diego antes. La última letra va a ser una vez, como había dicho. Sí, a lo de antes, cópialo. Y luego está, lo de desencristar. Ya no tengo el mensaje de antes. Y nos saca hola. Muy bien. Muy bien. Pero claro, aquí tienes que saber el número de letras que se ha desplazado para poder sacarlo. Porque si le meto, por ejemplo, dos, ya no saldría hola. Muy bien. Y eso nos lleva a qué? A lo de otro programa. Venga. Tenemos Eulogio muy callado hoy, eh. No dice nada. Eulogio, habla, manifiéstate. Vale. La mitad que el otro, todavía más breve, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver cómo. Vamos a probarlo. Venga. Se dice que la nada es el fluido encriptado. Vamos a meter el de antes. Sí. Y nos da todas las posibilidades que tendría. Aquí se deslobla. ¿Y ya está? Sí, es el programa. Entonces, no te lo desencrista directamente, ¿no? No, te da todas las posibilidades. Entonces, tú tienes que ir mirando a ver la que tiene sentido, entiendo, claro. Sí. Vale, 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 vale. Muy bien. Venga, pues vamos a meternos de lleno. A ver qué tal. Explica, explica. Lo primero hace el print de aquí adelante, te pide que le des el mensaje que quieres traducir. Y a través lo de Symbols, la cadena de Symbols con el alfabeto. Sí. Para que hay, que son, que son las netas que quieres desplazar en el rango de la longitud de Symbols, que tiene la cadena de cross-dated como antevacío. Tiene que hacer para cada símbolo en el mensaje, si el símbolo está en la cadena del alfabeto. Sí. Las líneas son lo mismo, ¿eh? O sea, son líneas copia y pega del anterior. Empieza lo mismo, hace lo mismo. Sí, lo único que hace es... ¿A qué le has dado? No, 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 no sé. No había puesto de sesión. Sí. Lo único que hace el port tantas veces es como para sacar las 25... Las 25... Sí. ¿Cómo que puede salir del código? Tenemos la línea 28, la línea 28 que, como vimos en el anterior programa, el desencriptado es... Si el encriptado es que a cada letra le sum... A la posición de cada letra, mejor dicho, a la posición de cada letra le sumas la clave o la llave, como quieras llamarlo, ese era el encriptado. Pues el desencriptado es, a la posición de cada letra le restas la llave, que es la línea 28. ¿Vale? Y entonces lo que hace es a lo bestia, porque es 4K, ¿no? Hace en todas las llaves posibles, ¿no? Sí, hago un 4K y lo hace todo el... Esto en terminología informática se llama un ataque por fuerza bruta. ¿Vale? Para lo bestia. Y... Vale. Y si número... ¿Esto qué es? ¿La línea 31-32? Eso no lo entiendo. No sé. No sé. Eso es lo mismo, pero la línea 31-32, ¿qué significa? ¿Eso qué es? ¿Qué creéis que es eso? Tiene comentario, ¿no? Sí. Entonces... A ver si leo... Leyéndolo en inglés, ¿llega alguna conclusión? A ver. Es posible que... Es para... Números, pero... No sé. Creo que es para... Números. Así que... Si hay 1, 2, 3, 1, pero... Arroba, si cosas como estos son... ¿Qué crees que están ahí? Bueno... Es que he entendido la mitad porque se lo escucha muy lejos. El número NUM, lo que se llama INUM, en la línea 31, hay que recordar que es la posición de la letra, ¿vale? Entonces, la posición de la letra que va a intentar desencriptar, ¿no? Entonces, la posición de la letra, en la línea 28, se le hace, se le resta la llave, el key, ¿no? Y entonces, la posición de la letra, pues, se actualiza, ¿no? Entonces, Sí, lo pone Leo, ahora sí te entiendo mejor. Entonces, sí, sí, es para desencriptar los números. Entonces, lo que pasa es que imaginaros la letra de posición 1, por ejemplo, la A. La A, pero en la A estamos hablando del mensaje encriptado. Tú te encuentras una A en el mensaje encriptado. Te encuentras una A. Y la key, la clave, imaginaros que es, pues, 2, ¿vale? Entonces, A tiene de posición 1, la posición de la A en el alfabeto es 1, ¿no? Sí, posición 1, menos la llave 2, te da que la nueva posición, la posición de desencriptado es menos 1. ¿Sí o no? Sí. Y menos 1 no está en nuestras claves, en nuestras llaves. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que considerar que el alfabeto como algo circular, ¿vale? No sé, algo circular, donde la A está conectada, por un lado, con la B, pero por el otro lado está conectada con la Z. Y entonces la A, con la clave de desencriptado 2, te da la Z. Y también, no lo hemos visto en el anterior, en el anterior programa del encriptar, si a Z la encripta con clave de encriptado 2, por ejemplo, o con clave, más fácil todavía, si a Z la encripta con clave de encriptado 1, ¿se te transforma en qué letra? De encriptado 2, claro. Hay que considerar el alfabeto algo circular, en este sentido. Y de ahí viene eso, si te resulta que el número es menor que 0, lo que está pasando ahora con la A, que se convierte en Z, pues tienes que considerar, esto lo que te hace es considerar el alfabeto, digamos, de manera circular. Sí, sí, que duró para un enrollado. Sí, correcto. Y ahí hace el ataque y luego hace un print. Un print, el print ya está fuera de... No, no está fuera del for, ¿no? No, no. ¿Eh? No, no, no. Está dentro del for. Hace un print de la llave y del texto, el texto descifrado, entre comillas, con esa llave, que puede ser absurdo o puede ser el correcto. Pero como lo hace con todos, como lo hace con todos, pues, pues puede, podemos verlo. Este hombre, bueno, ¿algún comentario más, Dani, sobre el programa? No, no, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. La explicación también ha estado muy bien. Vale, ahora, deja de presentar si quiero, presento yo en un momento y ya acabamos. Espera un momento. Presento yo una cosilla. Vale. Como decía, este es el enlace que he puesto en el grupo del libro, ¿vale? Que aquí está muy bien explicado cada uno, cada programa. Pero ahora es que luego este hombre, tú te vienes aquí a su página, esta principal, With Python. Estos son los dos últimos libros que tiene. Pero todos los libros de este hombre son calidad, ¿vale? Algunos son más avanzados, por ejemplo, este de... Estos dos últimos ya son más avanzados. Este, por ejemplo, este es buenísimo. Pero este ya es un poco más avanzado. Es para hacer cosas aburridas con Python. Y para cómo hacerlas más rápido y todo esto. Bueno, tiene libros de hacer, codificar Minecraft con Python. Tiene libros muy chulos, ¿vale? Y tiene el que voy a... Este de aquí. Este. Cracking codes with Python. Que es el cifrado y descifrado. Partiendo de lo básico. Aquí tenéis el capítulo 4 y el capítulo 3. Básicamente lo que acaba de hacer hoy Dani. Pero luego llega a cosas ya súper avanzadas. De encriptado público y desencriptado público. De hecho, el... Reverse cifra. Vamos a ver el 5. Este es el 5. Y básicamente el programa es el mismo. Es que el programa que usa aquí es el mismo. ¿Vale? Aquí lo explica más, ¿eh? Estoy viendo que aquí el código está mucho mejor explicado. Pero súper bien explicado ahora que lo estoy viendo. Lo explica mejor aquí que en el libro este que estamos siguiendo. Porque, por ejemplo, la función find. Que hemos pasado un poco rápido por ella. Que la función find lo que hace es... Te dice... Es una función básica para el encriptado este que hemos hecho. Y te dice... Dado una cadena... Por ejemplo, la cadena hello... Dime la posición en la que... La primera posición en la que está la letra tal. Por ejemplo, en hello... Encuéntrame la posición de la letra e. Pues la posición... Claro, empezando siempre por cero. Como cosa de programación, ¿no? Pues la posición e será la uno. Porque cero, uno... Está en la posición uno. Está en la e. Y esto lo ha usado... Se usa en el programa de... Está aquí mejor explicado. Pero es que ya no es solo esto. Es que... Por ejemplo... Un... 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 Te hace... Primero... Te hace el programa que hace el... El... El encriptado. Y luego te hace el hackeo. ¿Vale? Es una maravilla. Este libro me lo leí yo. Está muy bien. Muy bien. Hay hackeos ya. El... 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 Este cipher. O el one type cipher. Son cifrados muy avanzados ya. Y... Y... Y los... Y los consigue hackear. Incluso... Hace cosas... Hace cosas más avanzadas. Porque, por ejemplo... Es que me ha llamado la atención. En el programa de descifrado que ha hecho Dani. Es un descifrado a lo bruto. Donde tú tienes que ir mirando la clave. La que es con la correcta. ¿No? La que tiene sentido. Pero en uno de estos programas. Hace uno de esos descifrados a lo bruto. Y entonces hace una cosa muy chula. Coge un diccionario del idioma inglés. Y va comparando. Esas cosas absurdas. Que le iban saliendo a Dani. Y va desechándolas. Y se queda con la clave. Que es... Que tiene palabras correctas del inglés. Y entonces es más completo que el programa de Dani. Porque ya te dice. Mira. Este es el cifrado correcto. Esta es la clave correcta. Y te da este mensaje. Hace un ataque a la fuerza bruta. Pero quita de en medio toda la... Toda esa rafia. Toda esa basurilla. Que no nos servía. No sé si me estoy explicando bien. Bueno. Y bueno. Que os recomiendo este libro. Si estáis aburridos. Y queréis ver cosas más... Si os llama la atención el tema del hacking. De ordenador. El tema del descifrado y descifrado. Y todo eso. El libro este está muy bien. Y como veis. Está muy bien comentado. Y os lo recomiendo. ¿Vale? Bueno. Dicho lo cual. Espérate. Ahora os pongo por aquí en pantalla otra vez. Para que se os vea en el vídeo. Dejo yo de presentar. Vale. Bueno. Nos vamos a tomar el descanso ahora de agosto. ¿Vale? Entonces. Eh... Si os ha gustado. Eh... Si estáis interesado en seguir en este formato del grupo de programación y demás. Mi idea sería seguir a mitad de septiembre. Continuar a mitad de septiembre. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Tendréis pensado seguir? Entiendo que sí, ¿no? Eh... León no tiene alternativa. Su madre lo va a traer aquí sí o sí. Él lo sabe que está condenado. Entonces. Bien. Pues continuamos. Continuaremos a mitad de septiembre. Y entonces. Muy importante. Muy importante. A ver si podemos. Por una vez. Ahora que lo retomaríamos a mitad de septiembre. Para luego acabar. Pues. Eh... Para la Navidad. Con el grupo. Muy importante es. A ver si nos ponemos de acuerdo con los horarios. ¿Vale? Entonces. Pues. Que dejéis. Yo sé que por ejemplo. Dani tiene una vida muy atareada. Con el instituto. El conservatorio. Y demás. Pero si vamos a hacer el grupo de programación. Y demás. Y llevar un... Pues hay que dejarle un hueco. Al grupo de programación. Entonces. Os comento. Mis horarios. Creo que los voy a mantener. Y van a seguir siendo. Van a... Disponibilidad de horas. Los lunes por la tarde. Los miércoles por la tarde. Y los jueves por la tarde. ¿Vale? Yo no sé cómo... Yo estoy hablando más que nada aquí ahora mismo. Para Dani. Porque yo sé que Leo está un poco más liberado. Tiene una formación más flexible. Pero tú como lo tienes por las tardes. ¿Tiene horas libres Dani? ¿O...? A partir de... Vale. Bueno. Haremos lo de siempre. A principio de septiembre. Le pondremos un formulario. Una encuesta. En Google Forms. Para la gente. Pero bueno. La encuesta no va a tener el mismo peso. Toda la gente. Porque vosotros vais a tener más peso. Porque sois los que habéis... Hay gente que hace la encuesta. Y luego no se presenta para nada. En ningún... En ningún momento. Entonces. Ya miraré yo. Para... A ver. Intentar ya cuadrar bien. Ya la hora. ¿Vale? Y una cosa más. Y bueno. El formato. Seguiremos. Seguiremos. Un poco. Con lo que estamos haciendo ahora. De... El... Tarea. A cada uno. Durante la semana. Que vaya mirando el código de... Del programa asignado. Y que luego lo explique. Y yo desarrollo un poco más. Seguiremos este formato. Y cuando yo considere que... Que estamos preparados. Pues... Empezaremos con los proyectos personales. Que dijimos al principio del curso. Dani no estaba. Pues por eso lo comento ahora. La idea del grupo es... Que... Bueno. Python es infinito. Tiene 10.000 cosas que aprender. Y imposible que alguien lo abarque todo. Pero... Y por eso en algún momento. Esto hay que fijarse un objetivo. O sea. La base de Python es la base. Hay que saber lo que es un while. Hay que saber a un for. Hay que saber las funciones. Todo. Bueno. La base es la base. Pero... Bueno. Luego hay librería. Que hay que saberse que son básicas también. Vale. Pero a partir de ahí. Ya hay que enfocarse. Venga. Mira. Pues a mí me interesa más. El reconocimiento del lenguaje. Quiero que el ordenador me escuche. Entienda lo que hablo. Y haga cosas. O no. A mí me interesa más hacer videojuegos. De aventuras gráficas. O de aventuras de dragona y mazmorra. O no. A mí me interesa más hackear la web del colegio. Para poner medidas en todos los exámenes. Cada uno tiene que... Tendría su objetivo. Y entonces la idea sería. En un momento dado. Desarrollo paralelo. De lo de estudio del libro. Y empezando a hacer el proyecto personal de cada uno. Que yo iría. Y eulogio. Y otros. Iríamos. Tutorizando. O mirando. Y la idea sería. Pues. De aquí a unos meses. Poder hacer un proyecto personal apañado. Cada uno. ¿Vale? Y ir dándole vuelta a lo que queráis hacer. A la... Python ahora mismo. Y además con la inclusión de la inteligencia artificial. El desarrollo de los programas se ha acelerado. Y la didáctica se ha acelerado un montón. Y básicamente ahora mismo puedes hacer casi... Casi... Cualquier cosa que te pase por la imaginación. ¿Vale? Entonces pues ir pensando lo que queráis. Siendo realistas. De los objetivos de vuestro proyecto. Y ya está. Y lo vamos hablando. Ya os digo. A partir de septiembre. Hoy lo vamos a clavar. A las 8 vamos a acabar. Pues nada. Que nos vemos en septiembre. Que paséis buen verano. Y... Y ya está. Que lo paséis bien. Vale. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós.